En más del 95% se encontraría el proceso de transferencia regional tan solo a cuatro días de culminar la presente gestión, según lo diera a conocer el mandatario Lambaye Cano, quien agregó que el trabajo de cada una de las subcomisiones ha sido considerable. Mira, como siempre he sostenido, nosotros hemos estado preparados. Entonces, al estar preparados hemos tenido la documentación del caso. ¿Qué es lo que han hecho las subcomisiones? Cotejar la documentación con la realidad. Por eso es que no hemos necesitado mucho tiempo. Al parecer ya han concluido prácticamente todos. Hoy día estarían dando los últimos toques en algunas comisiones. Asegura que todas las gerencias y direcciones han puesto sus cargos a disposición y éste no habría recomendado la ratificación de alguna encargatura en particular. Ya no es mi incumbencia. Recuerden que yo soy presidente hasta el 31 de diciembre. A partir del primero es la exclusiva responsabilidad del nuevo gobernante. ¿Pero en el sentido de que quizás alguna gerencia debe... No, 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 no. No es mi papel eso. No tengo por qué hacerlo. Definitivamente no. Ya eso es responsabilidad de los que vienen. Pecerra Arribas Plata asegura que no habría ningún inconveniente en que se audite la presente gestión. Mira, esa es una de las características de nuestra gestión. La transparencia. Que la lucha contra la corrupción es una guerra que no se la gana fácilmente. Eso es cierto. Eso es cierto. Y hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y no solamente como sostengo, o he sostenido muchas veces, no solamente combatir cuando ya se produjo el hecho. Siempre hay formas de prevenir. Entre una de las propuestas anunciadas por la gestión entrante es la creación de la Oficina Anticorrupción, lo que para la autoridad no resulta ser la mejor opción para combatir este flagelo. Finalizó sentenciando que no existe nada que ocultar, pues se retiran con la frente en alto.